La justicia alemana estrecha el cerco sobre el Deutsche Bank en una investigación por blanqueo de capitales relacionada con los llamados papeles de Panamá. En una operación sin precedentes, 170 jueces, policías y agentes fiscales han coordinado el registro de cinco locales del banco, entre ellos la sede del grupo en Frankfurt y un domicilio particular. El análisis de los papeles de Panamá ha sido determinante. Este análisis nos lleva a la sospecha de que el Deutsche Bank estaba ayudando a clientes a crear sociedades en paraísos fiscales. Y desde allí el dinero volvía al Deutsche Bank sin que la entidad informara de sospecha alguna de blanqueo. La mayor entidad financiera alemana ha señalado que coopera plenamente con las autoridades y ha negado haber ocultado información sobre los papeles de Panamá. Creemos que le hemos facilitado a las autoridades toda la información relevante relacionada con los papeles de Panamá. Por supuesto que cooperamos con los fiscales aquí en Frankfurt y estamos también interesados en clarificar los hechos tan pronto como sea posible. El Deutsche Bank lleva tiempo intentando limpiar su reputación lastrada por escándalos e investigaciones. Sus acciones han perdido este año la mitad de su valor.